Por eso también reconocer que, bueno, ya Sinaloa cuenta con un observatorio de participación política y con el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. El tema de embarazos en adolescentes, el presidente Peña Nieto presentó hace casi dos años la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo en Adolescentes y reconocía que es un problema de salud pública lo que tenemos actualmente. Al año estamos teniendo nacimientos entre 430 mil y 450 mil niños y niñas que vienen de mamás jovencitas. Estamos hablando de un rango de edades entre 10 y 19 años de edad.